FURIA ROJA TV 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 especial de Furia Roja en los dos años, las dos temporadas, al recordar el ascenso de la América. Usted había ascendido con Bucaramanga, con Willy Rodríguez y un año después asciende con América, con Hernán Torres. Bueno, son bendiciones, Dios te lleva a esos lugares para el propósito que tiene con cada uno de nosotros y creo que fue maravilloso ascender al Bucaramanga y luego llegar a la América y lograr esos objetivos que para eso vinimos. Yo siempre lo dije cuando llegué acá que era, venía a aportar mi gran arena y venía a ascender y gracias a Dios se consiguió ese objetivo y para mí fue, para mi familia y todas las personas que nos apoyan, de alguna u otra manera fue mucha felicidad y la satisfacción del deber cumplido. ¿Cuál fue la clave del éxito en la B para ascender con América? No servía sino ganar. Nosotros trabajamos todos los días con esa mentalidad de ganar y América cada partido la daba toda, que a veces no salían como esperábamos, a veces no jugábamos bien, pero que sabíamos que necesitábamos ganar. ¿Qué fue lo más difícil, lo más complicado? Porque la B es un torneo muy reñido, muy disputado. ¿Qué fue lo más duro para ustedes en ese ascenso, en esos seis meses, para conseguir el objetivo? Yo diría que fue el partido de Quindío. Ese fue lo más difícil. Ya lo es, después lo que vivimos en la final con Quindío fue también sufrido, pero al final se consiguió dentro de la cancha. Roca, en el último partido, ¿era prenda o fue prenda de garantía Wilma Roldán? Uno y dos, ¿hizo falta la tribuna sur, que estaba castigada? Ese, digamos que esa energía positiva, ese jugador número 12, ¿hacía falta ahí en la tribuna popular? El árbitro muy bien. Ese día se comportó a la altura de un partido de ese calibre. Creo que no hubo críticas para él. La tribuna siempre iba a ser importante para nosotros, siempre lo son, porque al fin son los hinchas que nos dan esa voz de aliento cuando nos apoyan. Creo que sentimos ese calor humano, todos tirando para el mismo lado. Eso se siente que ese día fue inolvidable, porque cuando Quindío cogía el balón, la gente chiflaba, y creo que eso aturdía a los jugadores de Quindío. Creo que eso sumaba y nos daba esa confianza y esa voz de aliento. Hablar de ese partido, el cuerpo se me estremece en estos momentos, porque fue algo que la verdad lo sufrimos, vivimos alegría, vivimos mordicho, y ese día sentimos todo ese apoyo de esa gente, aunque la tribuna no estaba ahí, pero había ninchas alrededor del estadio, afuera, en todas partes, pendientes de eso. Y creo que eso lo sentimos ese día. Y mirad que sirvió para empatarles, para superar esa adversidad al autogol, para que Bejarano hiciera una buena atajada, para que los 11 jugadores que estaban dentro del terreno de juego, lucharon cada pelota, cada balón, incluso ese día me cogieron hasta 8 puntos, jugué así con la cabeza corta, fue algo especial, la verdad espectacular. En Colchón respetan, renueva tu descanso en esta Navidad y Año Nuevo, con descuentos de hasta el 60% en toda la línea de Colchón. 4 a 10, 23, 73. Infivalle es la nueva cara del desarrollo. Estamos adelantando una gestión de cambio, para fortalecernos como entidad de fomento, brindando confianza y seguridad a nuestros clientes, para el crecimiento del Valle del Cauca. Entidad calificada por la Value and Risk Rating, sociedad calificadora de valores. Infivalle, gestión de cambio. En Container Park puedes encontrar varias opciones de comidas, peruana, venezolana, mexicana y bebidas en 8 puntos, para disfrutar en familia, amigos y hasta tu mascota, de la primera y única experiencia de parque con contenedores en Cali que piensa en todo. Avenida Novena Norte, 1231 Granada. Container Park los espera. ¡Gracias! 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 Navidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, aquí la roja. Navidad, aquí la roja. Navidad. Navidad. Jornada continua. Visítenos en la calle 25, número 8, 38, Info, Trek 17, 2, 16, 05, 46. Cristian Motos, su taller de confianza. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata, para todos los gustos, al alcance de todos los bolsillos, en la calle 13, número 23, C58, Sector La Luna, y en la calle 23, número 18, 69, en Belalcázar. Todo barato, en Almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. Centroned, integradores tecnológicos, servicios de ingeniería en sistemas e innovación en comunicación, expertos en cartelería digital, CCTV, espacios inteligente y domótica, helpdex, redes de datos y redes eléctricas, distribuidores autorizados, Apple, Legamaster, Samsung, LG y Axis. Visítanos en www.centroned.com.co o recibe más información al 489-8560 Centroned. Y hoy nos encontramos con todo el grupo deportivo de Furia Roja Televisión aquí en Container Park, un sitio diferente, un sitio agradable, en el norte de Cali, en Granada, en la avenida Novena Norte, con 12 variedades de comidas, variedades de bebidas, 8 puntos diferentes, donde se puede encontrar comida mexicana, comida peruana, nuestros platos colombianos, licores nacionales, licores importados, todo aquí en Container Park, abierto toda la semana, de domingo a domingo, de lunes a miércoles, desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Los jueves estamos del mediodía a 11 de la noche y viernes y sábado de 12 a 12, 12 del mediodía hasta la medianoche para venir a compartir en familia o con los amigos y con tu mascota si quieres a Container Park en el barrio Granada. Avenida Novena Norte con 12, aquí nos encontramos con todo el grupo, Nelson Sánchez, un saludo para Mayra Alejandra Meneses y con todos nuestros compañeros, todo este staff de Furia Roja Televisión. Seguimos recordando lo que fue ese ascenso, el día del ascenso, recuerden, el alcalde de Armitage le dio por poner ley seca en todo Cali, la tribuna sur, la barra grande de América estaba sancionada, solamente ese día tuvimos en el Pascual tres tribunas, tres localidades, Oriental, Occidental y Norte. En el partido empezó ganando América, ustedes lo recordarán, gol del Tecla Farías, después empató Quindío pero con un autogol de Johnny Pepe Mosquera, después el 2x1 de penal al minuto 45, el primer tiempo de Cristian Martínez Borja y el segundo tiempo pues fue una paridera, sufrían de ustedes los hinchas americanos porque hasta el último minuto, el minuto 90, en un tiro de esquina Quindío tuvo una oportunidad de gol con Dairín González y en la raya atajó ese balón Bejarano que si ese balón entra hubiera sido el 2x2, América se hubiera quedado en la B y el que hubiera subido era el equipo cafetero pero no fue así, afortunadamente América regresó a la primera división y bueno ya lleva dos temporadas en la Liga Águila, la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. De eso queremos recordar hoy momentos buenos, agradables para ustedes los televidentes y los seguidores, los que nos siguen en Claro Televisión ustedes ya saben, las citas todos los miércoles aquí en el canal 931 y los que nos siguen en las diferentes redes sociales estamos como Furia Roja TV, en Twitter, arroba Furia Roja TV, en Instagram, nuestro perfil oficial y en nuestro fanpage también donde tenemos más de 35 mil seguidores. Seguimos hablando de la América, recordando lo que fue ese ascenso en noviembre de 2016 y al invitado, el lateral izquierdo, tiene dos ascensos, subió con Bucaramanga, subió con América, ocho títulos en su carrera deportiva aquí está el lateral izquierdo, el chocuano Harold Larroca Martínez. Es tan dura la B que Unión Magdalena apenas acaba de subir y estuvo 13 años en ese campeonato, ¿es tan difícil la B? Sí, es difícil, la B es difícil porque allá no se juega sino que se corre y todos los equipos son metelones como se dice y creo que no es fácil, es un torneo muy aguerrido. Es diferente a la A, ¿no? En la A hay más construcción de juego, se intenta jugar más a la pelota, o sea, se juega el fútbol en la A. En la B se lucha, se pelea más. Total, tú lo has dicho, en la A yo lo digo, se piensa más, en la B se corre más. Entonces, literalmente esos torneos están diseñados así y bueno, creo que cuando salís de la B a la A o viceversa, creo que sentís el cambio. Esta semana hablé con Hernán Torres y dice que recuerda mucho el partido de Popayán en el mismo cuadrangular, ese domingo 11.30 a la mañana, estadio lleno, había la posibilidad de ascender una fecha antes y con mucho calor. ¿Se acuerda mucho, Hernán, de ese partido? Hay muchos recuerdos de ese semestre, ¿no? De lo que fue ese segundo semestre de Roca del 2016. Uy, ese partido creo que queríamos ascender, pero es Dios el que tiene el control de nuestra vida y el momento. Y yo pienso que cada día trae su afán y nosotros estamos diseñados para subir frente a Quindío. Eso, así fue. Y un Quindío aguerrido, ¿ah? Con Cheché Hernández en el banco. Sí, el viejo, pues lo conozco, el Cheché, lo tuve cuando jugué en el Cali y yo estuve con él. Él fue el que me llevó al Cali. Creo que era un técnico con mucha jerarquía, sabe que Cheché todo el mundo sabe quién es. Y ese día estaba en el banquillo de ellos, dirigiéndolo y tenían un gran técnico, donde obviamente él los preparó para enfrentarnos a nosotros. Pero nada, América sabía que el objetivo era ascender y si no era hoy, no sé cuándo sería. Claro. Roca, el reconocimiento para su hoja de vida, que es muy bueno. Usted tiene dos ascensos, Bucaramanga y América. ¿Y cuántos títulos? ¿Cuántas estrellas? Son ocho. Ocho, con Nacional conseguí tres, América una, Bucaramanga una, Millonario dos, ahí está. ¿Un mensaje entonces para todos los hinchas de América en el país? Nada, muchas saludos a todos ellos y no, maravilloso recordar esos grandes momentos. Creo que a nosotros como profesional nos marca y más en una institución tan grande como es América. Así que yo siempre voy a agradecer, independientemente de los momentos, creo que muy agradecido y complacido de haber estado y hacer parte de ese ascenso. Así es. Roca, nuevamente felicitaciones, un abrazo y lo mejor para usted en la temporada 2019. Tigre, muchas gracias a ti y Dios te bendiga. Amén. Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchón Espetalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del Colchón Primavera, lleva gratis Colchón Brisa. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que Diciembre es amor. Navidad, aquí la roja. Navidad, aquí la roja. Navidad. Te invitamos a conectarte con la oferta de servicios que tenemos en Telecomunicaciones. Disfruta del 50% de descuento durante tres meses en los planes dupla y triple, que van desde 32.600 y 59.050 pesos, llevándote un espectacular obsequio. Aplican condiciones y restricciones. En Cali, estamos progresando juntos. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Furia Roja TV, que en este momento nos ven al nivel nacional e internacional a través de las redes sociales. Hoy me encuentro en Almacenes Baratillo, Medellín, ubicado en el sector La Luna. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Daisy en este lugar? Bueno, hoy les tengo una invitación muy especial para todos los televidentes. Como ustedes saben, empieza esta época de fin de año, diciembre, con su alegría y también de mucho gasto. Así que empieza la preocupación con todos ustedes. ¿Qué será que le regalo a la abuela? ¿Qué será que le regalo a los sobrinos, al primo, al hijado, a mi vecino, a mi pareja? Bueno, todo el mundo se mete allí. Para que diciembre no sea una preocupación, los invito a conocer Almacenes Baratillo, Medellín. Tiene ropa en cantidad, ropa para toda la familia. Usted llega acá con un presupuesto bajo y se viste toda la familia. Usted puede encontrar aquí ropa económica de muy buena calidad. Ropa para toda la familia, para dama, caballero, niños, para la abuela, de todos los gustos para todos. Así que los invito para que vengan a Almacenes Baratillo, Medellín, en la sede de La Luna, que está ubicado en la calle 13, número 23C58. Y si usted es de esos emprendedores que quiere iniciar el año con su propio negocio, pues los invitamos porque aquí tenemos unos precios increíbles, especiales para microempresarios. Si usted es de esa persona que tiene idea de negocio, pero todavía no se ha decidido, esta es la oportunidad. Almacenes Baratillo, Medellín, cuenta con tres sedes en la ciudad de Cali, muy bien ubicadas para que usted pueda llegar de una manera fácil y sencilla. Ah, si de pronto usted todavía no tiene el dinero para comprar el regalo para ese ser querido o simplemente para usted comprar su pinta de pies a cabeza para verse muy lindo, linda, en este diciembre, sencillo, les tengo la solución. Hay una facilidad impresionante que usted no puede dejar pasar. Almacenes Baratillo, Medellín, cuenta con sistema de separado y lo puede separar con tan solo tres mil pesos. Sí, señor, tres mil pesos, así como usted lo está escuchando. Simplemente viene Almacenes Baratillo, Medellín, ubicado en La Luna, calle 13, 23C58. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo, jornada continua con más de 20 mil puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. En este momento la asociación maneja cuatro líneas productivas, que son plátano, banano, maracuyá y lulo. Con este proyecto estamos ampliando ampliando las áreas de producción, estamos sacando más o menos cuatro toneladas semanales de diferentes productos. Asprocampo lleva ocho años de conformada. Pues podríamos decir que nunca se ha visto una administración tan comprometida como la de la doctora Dilian Francisca. Ella ha estado comprometida con todos los procesos de tanto pecuarios como agropecuarios. Lavandería Premier, expertos en lavado y rico, con todos nuestros servicios, planchado a vapor, prendas de vestir, cubre lechos, manteles y cotinas, tintorería, tapetes y alfombras, desmanche, www.lavanderiapremier.com, domicilios 524-2447, Lavandería Premier, delicadeza y confianza. En Container Park puedes encontrar varias opciones de comidas, peruana, venezolana, mexicana y bebidas en ocho puntos. Para disfrutar en familia, amigos y hasta tu mascota. De la primera y única experiencia de parque con contenedores en Cali que piensa en todo. Avenida Novena Norte, 1231 Granada. Container Park los espera. En estas vacaciones, Acuaparque de la Caña, vívelo. Ven y disfruta con tus amigos de la piscina de olas, Tarzanera, piscina de niños y rétalos a vivir una experiencia inolvidable en los toboganes extremos. Acuaparque de la Caña, vívelo. Te esperamos, 438-4812. Cerramos Furia Roja Televisión, hoy desde Container Park. Muchas gracias a Junior Giraldo por la invitación. Ya saben ustedes, la invitación toda la semana abierto, Container Park de domingo a domingo, desde el medio hasta las 10 de la noche, los fines de semana hasta la medianoche, Container Park, un sitio agradable, diferentes bebidas, diferentes comidas, la mexicana, la peruana, les recomiendo fajitas espectaculares, comida mexicana, tacos, delicioso, variedad de comida y bebidas aquí en la Avenida Novena Norte con 12 en Container Park. Igualmente estamos con Maxi Eventos Quique, Neal Televisión, Café Águila Roja Calidad Certificada, Lavendería Premier, Colchones Pétalo, Café Águila Roja y todos los patrocinadores que semana a semana nos acompañan acá en Furia Roja Televisión para hablar de la América. Otros temas de importancia, estamos a punto de disputar la final de la Liga Colombiana, Junior Medellín, el primer partido este fin de semana en Barranquilla y el de vuelta dentro de una semana en la capital de la montaña. 2 y 8 de diciembre la finalísima, la gran final del fútbol profesional colombiano y también el novelón de los argentinos que estaban promocionando la final Boca-River o River-Boca como la final del mundo y se les armó un rollo todo un papelón. La final será el 8 de diciembre, pero en plaza y horario por confirmar la final por el título de la Copa Libertadores de América. De esta forma vamos cerrando desde Container acá en Granada. A propósito, llegó el biche, la bebida tradicional del Pacífico, el biche llegó aquí a Granada. Los invito para que visiten una cuenta oficial en Instagram, Bebidas del Pacífico Doña Sofi, Bebidas del Pacífico Doña Sofi, porque el biche llegó aquí a Granada, a esta zona lindísima de gastronomía en el norte de la capital vallecaucana. Hoy estuvimos con Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez, Lady Laura, con Marixa, que nos va para Alemania, un fuerte abrazo, y con todos ustedes los hinchas de la América. Ya saben que nos siguen en las diferentes redes sociales, estamos como Furia Roja TV, nuestra cuenta oficial en Twitter, como arroba furia roja TV, y seguimos interactuando con las principales noticias de la América. A propósito, en el cierre, esta semana se hizo la presentación oficial del torneo Fox Sport en enero de 2019. Ya estaremos en Bogotá, en el Campín con Nelson Sánchez, del 11 al 20 de enero, cuadrangular, donde están invitados los equipos de más taquilla, los equipos de más audiencia, y los equipos que más prenden televisores en Colombia. América, Millonarios, Santa Fe, y Atlético Nacional, en la Copa Fox, en la segunda edición. Señora, nos vamos. Este es Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas de verdad. Todos los miércoles la cita, Claro Televisión, Canal 931, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la sintonía, un abrazo para todos, feliz noche. Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a escalar la boca, me voy, vaya el frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero el campeón.